Hola a todos y bienvenidos a una nueva video reacción, en esta ocasión vamos a reaccionar a los dos videos nuevos de Vivinos, es de su serie Pinvix Club, ya saben que como siempre vamos a ver los videos y al final vamos a ver si sacamos algún análisis, teoría o si simple y sencillamente los comentamos, así que sin más que añadir comencemos con la video reacción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! club y en lugar de ser nuestras chicas ahora son nuestros chicos. Tenemos a Minato quien es una versión de Minako, a Gyaruo que es una versión de Gyaruko, a Vermut que es una versión de Charlotte y a R18 que es una versión de BYT. En este vídeo Minato nos está presentando a cada uno de sus amigos, a cada uno de los que conforman el Cherry Beach Club. Al parecer todos se divierten, todos suelen ser un poco rudos con sus amigos. Es muy común entre las amistades masculinas esto. Y hay secuencias muy parecidas o casi iguales a las secuencias que vimos en el vídeo de Pink Beach Club, el original. Estos chicos también se divierten yendo al karaoke. Tienen más o menos las mismas personalidades que nuestras chicas de Pink Beach Club. Y también en esta versión o en esta realidad, no sé cómo quieran llamarlo, nuestro protagonista aquí Minato se siente también un poco aislado, un poco más que nada inseguro de si sus amigos de verdad lo quieren o si de sus amigos de verdad lo necesitan o si de sus amigos realmente disfrutan de su presencia. Y en estas inseguridades al contrario del vídeo de Minato en Pink Beach Club no se ve, aunque sí se ve deprimido e inseguro, no se ve como trastornado. Cuando está en estos momentos de inseguridad él recuerda a sus amigos y su cara cambia totalmente. En Pink Beach Club después de esto, después de que Yaruko recordaba a sus amigas, teníamos una secuencia o algunas escenas en donde veíamos a Minato con la ropa de sus amigas. De aquí salía mucho la teoría de que ella más que nada robaba su estilo. Aquí vemos a Minato compartiendo con sus amigos. Traen en algunas ocasiones la misma ropa. Primero lo vemos con el outfit deportista de Yaruo y no solo vemos a Minato, también vemos a Yaruo y también vemos a Vermouth. Ahí y todos están compartiendo el mismo outfit. Después vemos a Minato con un outfit un poco coquetón, como un chico sexy, pero al mismo tiempo algo rockstar y sensual. Muchos dicen que es un poquito el estilo de Vermouth, pero no me parece para nada. Vermouth es muchísimo más como como propio, como reservado, como siempre usando camisas de con manga larga o con cuello. Y aquí podemos ver un poco de escote coquetón en Minato. Y después vemos a Minato, a Art y a Yaruo. Art y Yaruo están utilizando este outfit de Cafe Mates. Se le ve a Yaruo algo incómodo, a Art también un poquito, pero él es más como que váyanse al demonio todos. Y aquí Minato está utilizando el outfit de Art, no de Vermouth. Después vemos esta secuencia en donde todo está distorsionado, en donde hay un montón de colores revueltos y van saliendo un poquito los ítems que representan a los personajes. En la versión de Pink Beach Club, aquí en esa secuencia aparecía alguien, alguna de las chicas, ya sea Minako o Gyaruko, siendo como estrangulada o algo así. Parecía que estaba luchando, parecía que estaba sufriendo. Pero aquí en esta secuencia se mira a Minato, parece que sus ojos están como en forma de corazón y pareciera que se está cometiendo ahí algunos actos pecaminosos. No sé si es mi mente sucia por ver tanta suculencia en un solo video, pero se mira que como que está disfrutando. Y después podemos ver a Yaruo tomando un baño. Se le mira muy cansado, se le mira sudando, se le mira como que un poquito entre arrepentido, entre querendón, porque le salen ahí, porque aparecen unos corazoncitos. No parece que esté herido ni nada por el estilo. Simple y sencillamente está relajándose, descansando, muy probablemente teniendo pensamientos profundos. Después podemos ver la mano de Vermont. Al parecer aquí tiene una especie de rosario. Tiene un collar con una cruz y muchas cuentas. Yo pienso que es un rosario. También hay corazones ahí. Muchos dicen en los comentarios que este rosario podría significar como la pérdida de su inocencia. Y después vemos a Art. Tiene un hueco en el pecho. Le salen corazones. O bueno, así también aparecía BYT en el otro video, pero por alguna extraña razón no siento que Art haya sido lastimado o haya sido asesinado por Minato. Pienso que es otra cosa. Aquí se le ve como más vivo. Y en el video de Payments Club se notaba la cara de BYT y estaba totalmente ida. Estaba totalmente sin vida. Y además de que se le veían los cables del interior como si le hubieran arrancado algo. Aquí a Art simple y sencillamente se le ve un hueco en el pecho y ya. Muy probablemente podría ser referencia a esa sensación de que tienes un hoyo en el pecho, un hueco en el pecho y no tanto a que Minato le haya arrancado el corazón. También dicen que cuando a Minato se le ve con la cereza entre los dedos y con crema en la cara, puede ser ahí que estén haciendo una referencia a estos actos pecaminosos y que es aquí cuando ya se desenvuelve todo. Y pues en parte si es así, que mejor que resuelva sus inseguridades con sus amigos que uniéndose aún más en el amor. Sí, beso de cuatro a terminar asesinándolos como lo hizo Minato. Y pues nada, yo me muero de verdad, me muero por leer todas sus teorías, leer sus propios análisis. Por favor, déjenlos abajo en los comentarios. Recuerden que voy a estar fijando a el mejor análisis, la mejor teoría, como casi siempre lo hago. Si quieren recomendarme algún otro video que sea de terror, perturbador, raro, extraño, oscuro, siniestro o que simple y sencillamente quieren que vea o analice, por favor déjenme el nombre o el link también abajo en los comentarios. Yo soy Katrina Crowe y nos estaremos viendo en el próximo video. Bye! Gracias por ver el video.